En las diferentes instituciones se deben implementar las medidas de autoprotección contra el coronavirus para las personas que diariamente llegan a estos lugares. El gobierno departamental confirmó que los toques de queda se mantendrán. Una de las personas que estuvo al frente de las inspecciones en las terminales terrestres y aéreas en la capital araucana fue el secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento. Podemos ver las autoridades del departamento de Arauca, alcaldía del municipio de Arauca, gobernación del departamento de Arauca, la Unidad Administrativa Especial de Salud, de la mano con las autoridades como Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, entre otros. Estamos haciendo una verificación en cada uno de los puertos de salida en nuestra ciudad capital, así como en cada uno de los municipios. Y observamos cómo pueden, tenemos dos mesas en la terminal terrestre del municipio de Arauca, donde las personas que llegan y salen de la ciudad pueden hacer el proceso de desinfección. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Merardo Tobar, invitó a la comunidad que el éxito está en el autocuidado. Invitar a la población araucana que el éxito de que le ganemos esta guerra al COVID-19 está en el autocuidado. Si no hay autocuidado, no hay autoridad que pueda combatir solo. Desde las casas y hogares de nosotros hasta los lugares donde trabajamos y por donde pasamos, el autocuidado es vital. De otro lado, los siete alcaldes del departamento de Arauca le han informado al gobierno departamental que los toques de queda se mantendrán en cada uno de los municipios. La noche anterior tuvimos la discusión a nivel nacional y el día de hoy estamos esperando la aclaración que venga por parte del Ministerio del Interior, pero los alcaldes se han ratificado en tener esta medida hasta cuando haya regulación por parte del gobierno nacional. Las autoridades continuarán realizando las diferentes inspecciones con el fin de que se cumplan con las medidas de autoprotección para evitar el contagio del coronavirus.